Estamos bendecidos, contentos en este caminar, en este proceso de crecimiento, primero crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos cuando nacemos? Tenemos el mismo porte de hoy día, no, unos chiquititos, unos más gorditos, unos más largos. Pero ¿cómo vamos creciendo? Vamos iluminándonos, vamos, nos van ayudando, nos van enseñando. Y así hemos podido llegar a donde estamos. Y la parte espiritual es lo mismo. La parte espiritual es lo mismo, es alguien nos va ayudando, alguien nos va dando consejos. Esta palabra de Dios maravillosa nos habla y nos dice, vas bien por aquí, ojo, eso no se hace. Las circunstancias, hemos estado viendo, ¿no es cierto? Cómo tú vas ayudando a los demás y hay personas que te han ayudado a ti. Entonces eso es el caminar y por eso tenemos que estar alegres porque el Señor nos ama, nos quiere, a pesar de todo, de todo. Tú no puedes decir, no, ¿cómo nos va a amar? Claro, ¿cómo estás tú? ¿Ya? ¿Cómo estamos los demás? ¿Cómo están los otros? ¿Cuántas veces nos comparamos? No, no nos comparemos. Piensa cómo estás tú, agradecido por el Señor. Entonces eso es lo que vamos aprendiendo que no entendemos. Pero en la fe del Señor, en la fe, es lo que necesitamos cada día más afirmarnos. La fe, ¿no es cierto? Es creer lo imposible. Es que fe creo, que lo imposible va a venir, sí. Y que esto va a terminar, sí. Y que tú y yo hemos cambiado también. Y que esperemos de que sea un cambio profundo, de mirarnos de nuevo cómo estamos, cómo hemos vivido. Y que valía la pena tanto sacrificio para tener, para el poder. Igual, no hemos podido lograr nada con eso. Pero sí, con ese agregado espiritual, esa bondad, esos valores, es lo que hoy día me están ayudando. Y mira lo que nos dice nuestro Salmo 21 hoy día. Nuestro Salmo 21, que estamos cada día leyendo un pedacito. Dice lo siguiente. El rey confía en el Señor, y puesto que el Altísimo lo ama, jamás fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza. Cantaremos y alabaremos tu valor. Palabra de Dios. Del Salmo 21 leemos el 8 y el 14. El rey confía en el Señor. Tú eres el rey, el rey de la creación, Dios te hizo. Eres exactamente, único, irrepetible, eres su rey, eres su reina. Dice, confía en el Señor. Por eso hoy día decimos, sí, Señor, yo confío, ayúdame a confiar. Y puesto que el Altísimo lo ama, o sea, hay una seguridad, el Señor te ama, no lo dudes nunca. Dice, jamás fracasará. Tú me podrás decir, pero ¿cómo fracasará? Soy un fracasado, no me ha resultado nada lo que tengo, siempre. El fracaso, la palabra fracaso, no existe, sino que es una enseñanza para yo mejorar. No me resultó perfecto, algo pasó en el camino o no era lo mejor. Y de ahí yo saco enseñanza, veo qué hice, qué no correspondía. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir mejorando. Y no sentirme un fracasado y ahí tirado al suelo. No, en la cruz, ¿qué pasó Jesús? En la cruz, al Carvario, tres veces se cayó. Podría decir, fue un fracasado, se cayó. Claro, si se hubiera quedado en el suelo, sí. Pero no, se levantó una y otra vez para enseñarte a ti y a mí que no nos quedemos, sino que nos levantemos. Y no importa, hermano, hermano querido, cuántas veces nos caigamos, cuántas veces nos sintamos fracasados, sino que cuántas veces nos levantamos. Y mira cómo terminaba, levántate, levántame, Señor. Y yo cantaré y alabaré al Señor. Gracias, Señor, me sacaste. Pero de ahí, podría estar la pandemia, ¿cuánta gente se ha ido? ¿Algún familiar, algún amigo? Y nosotros vamos aquí, te alabo y te bendigo, Señor. Recordemos que los muros de Jericó, como lo hemos repetido tantas veces aquí, ¿cómo cayeron? Porque salieron con bombas, con tanques, con balas. No, con la alabanza. Esa alabanza era decía. Y la oración. Mira, hoy día siguiendo, algunos días han visto que toca oración, otro día algo, hoy día nos toca la oración y dice lo siguiente. Juntito. Juntito. Jesús, en ti confío.